Evangelio de hoy miércoles 28 de febrero En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy 28 de febrero celebramos a San Román. Lectura del libro del profeta Jeremías, capítulo 18, versículos 18 al 20 En aquellos días, los enemigos del profeta se dijeron entre sí Vengan, tendamos un lazo a Jeremías, porque no le va a faltar doctrina al sacerdote, consejo al sabio, ni inspiración al profeta. Vengan, ataquemos lo de palabra, y no hagamos caso de sus oráculos. Jeremías le dijo entonces a Dios Señor, atiéndeme Oye lo que dicen mis adversarios ¿Acaso se paga bien con mal? Porque ellos han cavado una fosa para mí Recuerda como he insistido ante ti Intercediendo en su favor Para apartar de ellos tu cólera Palabra de Dios Te alabamos Señor Señor Muestranos tu favor Y sálvanos Señor Muestranos tu favor Y sálvanos Escúchanos Escúchanos, pastor de Israel Tú que estás rodeado de querubines Y sálvanos tu vines Manifiestate Manifiestate Señor 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 Dios de los ejércitos Vuelve tus ojos Mira tu viña y visítala Proteja Protege la sepa Cantada por tu mano El renuevo El renuevo que tú mismo Cultivaste Señor Muestranos tu favor Y sálvanos Que tu diestra Defienda al que elegiste Al hombre que has fortalecido Ya no nos alejaremos de ti Conservanos la vida Y alabaremos tu poder Señor Muestranos tu favor Y sálvanos Señor Muestranos tu favor Y sálvanos Y sálvanos Lectura del Santo Evangelio Según San Mateo Capítulo 20 Versículos 17 Al 28 En aquel tiempo Mientras iba de camino A Jerusalén Jesús llamó a parte A los doce Y les dijo Ya vamos camino De Jerusalén Y el Hijo del Hombre Va a ser entregado A los sumos sacerdotes Y a los escribas Que lo condenarán A muerte Y lo entregarán A los paganos Para que se burlen De él Lo azoten Y lo crucifiquen Pero al tercer día Resucitará Entonces Se acercó a Jesús La madre de los hijos De Zebedeo Junto con ellos Y se postró Para hacerle una petición Él le preguntó ¿Qué deseas? Ella respondió Concédeme que estos dos hijos míos Se sienten Uno a tu derecha Y el otro a tu izquierda En tu reino Pero Jesús Replicó No saben ustedes Lo que piden ¿Podrán beber el cáliz Que yo he de beber? Ellos contestaron Si podemos Y él les dijo ¿Beberán mi cáliz? Pero eso De sentarse A mi derecha O a mi izquierda No me toca A mí concederlo Es para quien Mi padre Lo tiene reservado Al oír aquello Los otros Diez discípulos Se indignaron Contra los dos hermanos Pero Jesús Los llamó Y les dijo Ya saben Que los jefes De los pueblos Los tiranizan Y que los grandes Los oprimen Que no sea así Entre ustedes El que quiera ser Grande entre ustedes Que sea el que los sirva Y el que quiera ser Primero Que sea su esclavo Así como el hijo Del hombre No ha venido A ser servido Sino a servir Y a dar la vida Por la redención De todos Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Muy buenos días ¿Cómo estás? ¿Estás feliz? Pues bueno Permanece feliz Y no nos cansemos De feliciar No nos cansemos De De gozarnos En el regalo De la vida Que Dios nos hace Quiero agradecer Quiero agradecer A todas las personas Muchas Muchas De ustedes Hermosas Personas Que Me siguen O siguen Más bien La palabra de Dios Porque a mí no Al padre Manuel No hay que seguirlo Hay que seguir La palabra de Dios Hay que seguir El evangelio De verdad Les agradezco Muchísimo Tantos comentarios Que Me hacen llegar Tantas Veces Que comparten Este mensaje Con otras personas De sus contactos Tantas Likes Que le dan Pues sea Para gloria de Dios Todo Para gloria de Dios Y que hermoso Que lo podamos compartir Con mucha gente Con muchas personas Que Bueno Pues circule La palabra de vida El evangelio Una humilde reflexión De un servidor Pues sea Para gloria de Dios Pero el evangelio Produce vida Y Y si compartimos esto Pues Estamos Siendo Como dicen Pro vida Pro Cristo Porque Cristo Es la vida Entonces Gracias a todos A todas Y todos ustedes Que Pues me hacen Ese honor También De sentirme Tan alegre Y contento De saber Que Recibo Que está Llegando La palabra De Dios A mucha gente Dejemos pues Que el Espíritu Santo Nos Ilumine Para profundizar En el contenido Del mensaje Del evangelio Del día de hoy Ven Espíritu Santo Ven por medio De la poderosa intercesión Del inmaculado corazón De María Tu amadísima esposa Amén Bien pues Hoy en el evangelio Jesús nos invita A Como quien dice La pregunta sería Quieres ser grande Sé El servidor De todos Quieres ser el primero Sé El esclavo De todos Como quien dice Esclavo Servidor Como Esto me Remite Directamente A la Virgen María Cuando Le fue anunciado Que ella sería La madre del Señor Mira Como contesta ella He aquí la esclava Del Señor Hagas en mí Según tu palabra Entonces Y luego Jesús También Dice Sea el Servidor De todos El esclavo De todos Así como el Hijo del hombre No vino A ser servido Sino a servir Y a dar su vida Por la salvación De todos Ahí está la forma De que Podemos nosotros Y si queremos Ser primeros Y ser grandes Ese es el camino Jesús mismo Nos da Nos muestra El camino Nos da ejemplo A seguir ¿Cómo es? ¿Qué hay que hacer? Dar la vida Por la salvación De los demás Eso es Eucaristía Jesucristo Dio su vida Entregó su vida Para salvarnos A nosotros Entonces ¿Queremos ser Eucarísticos? Pues ese es El camino Dar la vida Por la salvación El servicio El mejor servicio Que podemos ofrecer A los demás Es Compartir a Cristo Y al compartir A Cristo Estamos dando La vida Porque Cristo Es la vida Entonces Entregarnos Como Cristo A ejemplo De Cristo ¿Y dónde? En la cruz ¿Y qué es eso? En el sufrimiento En el sacrificio En el En la enfermedad En el dolor En el trabajo En el cansancio En el esfuerzo Ahí es donde Nos hacemos Hombres y mujeres Eucarísticos Eucarísticas Al dar la vida Por la salvación De los demás A ejemplo De Cristo Pues Lleguemos Primero En En amor En servicio En En renunciar A nosotros mismos Y Seamos Verdaderamente No perdamos El tiempo Porque El día Que podamos El día Que podemos Entregarnos A Cristo Y a través De Cristo A los demás Es el día De hoy Porque no tenemos Mañana Así que Hoy Sacrifiquémonos Para que los hermanos Las personas Conozcan a Cristo Amen a Cristo Y sigan a Cristo Y seamos los que Les demos el ejemplo Que el Señor Te bendiga Te guarde Te muestre su rostro Y te conceda su paz El Padre Y el Hijo Y el Espíritu Santo Y la Virgen Te vuelva con su manto Sigamos feliciando Toda la gloria Honra Alabanza Y honor Sea para Dios Rey de Reyes Señor de Señores Dios les bendiga A cada uno De ustedes Hermanos Me alegra Compartir con ustedes El Evangelio De nuestro Señor Jesucristo ¿ letztes manto?